Muy buenas chavales, yo soy Friki y hoy os traigo el unboxing y review de mi ratón, el Logitech MX Anywhere, el ratón que me ha estado acompañando los últimos meses. Pero antes de empezar, quiero recordaros que en la descripción del vídeo tenéis un listado completo de todos los productos de mi setup, además de enlaces a mis redes sociales, incluido mi canal de Telegram, en el que frecuentemente voy publicando ofertas muy suculentas de productos, muchas de las cuales son por tiempo muy limitado, así que no te duermas y ¡corre que vuelan! Bien, pues esta es la cajita en la que nos viene, vamos a mirar a ver qué es lo que nos pone en la cajita, nos dice que tiene conexión dual, dual connectivity, o sea que lo permite hacer tanto por Bluetooth como por el receptor USB, Easy Switch, que se puede conectar hasta a tres computadoras distintas, Dark Field Laser, el sensor, que es un sensor láser que funciona incluso en cristal, en esta mesa que veis de cristal funciona perfectamente sin necesidad de alfombrilla. Después Hyper Fast Precise Scrolling for Long Documents, es la rueda del ratón que se puede hacer que no cause fricción, entonces se hace scroll muy rápidamente en documentos muy largos y que posee carga rápida y que dura hasta dos meses con una sola carga y que es altamente personalizable a través del software de Logitech. Por aquí abajo no nos dice nada nuevo y ya está, procedemos a abrir y este es el contenido. Aquí nos trae manual, garantía, etcétera. Bueno, todo esto lo podéis descargar los PDFs de internet. Esto de aquí al principio cuando lo abrí pensaba que era una pila de botón, pero es un imán porque la cajita esta se puede abrir así. Vamos, una tontería. Sacamos el plástico y aquí tenemos el ratón y el receptor Unify-Fifing o como le llamen estos de Logitech, un receptor USB. Y justo debajo, por la parte de abajo, nos viene un cable USB a micro USB. Vamos a echarle un ojo al ratón. El ratón es más pequeño de lo normal porque está pensado para portabilidad, para poder andar transportando un lado a otro. Tienen los típicos botones derecho e izquierdo, obviamente. Después la ruedecita. La ruedecita tiene lo típico de clic clic clic, que hace resistencia y si pulsamos se queda suelta. Esto es lo que decía antes del scroll rápido. Esto en ningún caso se puede usar como botón normal. Solo es para que la rueda vaya suelta o no. Como botón normal podemos usar este. Este es el que uso yo, por ejemplo, en Fortnite para sacar el pico. Aquí nos trae un led para informarnos del estado. Por este, por el lateral izquierdo, tiene dos botones típicos, uno y dos. Esta parte de aquí es como gomosa, lo cual se agradece mucho. Para agarrarlo no resbala nada. Por el otro lado, no tenemos botones, pero tenemos la goma también. Y por la parte inferior, tenemos el interruptor de encendido y apagado, el botón para sincronizarlo con el USB, el sensor láser y el selector de canal. Tiene hasta tres canales distintos para poder manejar tres ordenadores distintos. Y en la parte frontal tiene conexión micro USB. Por aquí es por donde carga la batería interna, que según el fabricante dura hasta dos meses. Y una cosa más que casi se me olvida, la ruedecita no tiene botón. Botón que se pueda configurar para hacer determinada tarea, pero sí que tiene botones laterales. Es decir, podemos hacer clic hacia un lado y hacia el otro. Estos dos botones, a través del software de Logitech, los podemos configurar para lo que queramos. ¿Qué más puedo contar del ratón? El ratón, pese a que tiene un diseño simétrico, lo cual nos induciría a pensar que vale tanto para diestros como para zurdos, al final no es así por el hecho de estos dos botones. Estos dos botones son para usar con el pulgar, o sea que para un zurdo tendría que usarlo con estos y sería muy engorroso. ¿Qué más puedo contar del ratón? Pues que la batería es una pasada lo que le dura. Para ser inalámbrico le dura la batería, pero una burrada. Quizá no los dos meses, como dice el fabricante, pero a mí me dura un mes fácil. Y la carga, para cargarlo también es bastante rápido, una hora, dos horas. Es más, mientras lo cargas puedes usarlo, o sea que te da un poco igual. Además es bastante ligero, unos 105 gramos. Cierto es que es más pequeño de lo habitual, pero aún así no es impedimento para usarlo. No es para nada incómodo. De hecho es muy, muy cómodo. Para mi gusto es todo un acierto, sobre todo lo de las gomas laterales. Yo de un ratón a otro que tenga gomas o no, lo noto, pero una barbaridad. Y el diseño, al no ser totalmente curvo por los lados, ayuda muchísimo también. Es súper ergonómico. Vamos, para mí, yo estoy súper contento con él, la verdad. ¿Qué pasa? Que nunca he tenido un ratón gaming y siento curiosidad por saber si habrá mucha diferencia. Por eso en próximos vídeos veréis más unboxing y reviews de otros ratones. En esos vídeos os contaré mis experiencias con ellos y veamos si realmente merece la pena el cambio para tema juegos, que es para lo que se supone que están diseñados. Así que nada más por mi parte. Espero que os haya gustado el vídeo. Recuerda compartirlo con todos tus colegas. Y si no quieres que te pique, dale al like. ¡Gracias!